ahora mis chicas ya terminé de grabar el vídeo de este de las compras que hice ahora recoger todo este tiradero para de eterno ahorita voy a acomodar todo mientras por aquí porque voy a este a grabar el vídeo de ropa que el otro día lo grabé pero no me quedo bien chicas les digo que a veces los vídeos no tiene uno que hacer dos o tres veces me da una risa porque estaba grabando y me pasa una mosca y yo busca bandida vete por allá bandida para nosotros no es malo en bandidas porque no sé en qué país me veas pero para mí bandida es como como tonta o así no es grosería así que no creo no quiero ofender las ok les quiero dejar saber para mí para mí para donde no voy a decir en todo méxico sino para donde yo soy donde yo me crié en mi pueblo bandida no es nada tal vez como hay esta bandida o está malvada pues así como malvada malvada pero estás buena no me importa que seas una canalla mi amor romeo tú me enciendes tú me apagas me subes a la cima y me voy a lanzar esa vaina deje que vaina tengo que bailar todo esto que va a ir a poner todo esto para atrás voy a este a ponerme rápido tengo que grabar este vídeo y me voy a ir a llevar a mis hijos porque quieren que los lleve a comer fuera no tenemos agua les cuento el chisme les cuento les comunico les informo dicen mis hijos que no tenemos agua chicas no tenemos agua en esta casa hasta los cinco de la tarde vamos a tener agua y me siento contenta hoy gracias a dios por darme vida salud y darle vida y saluda a mis padres también chicas gracias a dios verdad de veras chicas me voy a sentar para mí me voy a sentar porque les voy a hacer un vídeo de todas maneras les voy a hacer un vídeo de este de esto pero les voy a decir que últimamente nos ha tocado a muy de cerca personas que tienen cáncer conocidos y desgraciadamente familiares también y les voy a decir una cosa chicas que ahorita yo le digo no sé precisamente está viendo mi esposo el cáncer es una enfermedad que yo siento que nos va a matar a muchísimas personas porque es una enfermedad bien dura y realmente les voy a decir una cosa si tú estás sana y tú estás sano y este te pasas la vida amargada o gastando tus energías en tonterías de verdad que revalora piensa mira a tu alrededor y trata de cambiar y trata de vivir lo mejor que puedas porque la neta de verdad te lo digo del corazón te lo digo porque yo sé que ustedes están muchísimas ustedes están aquí al pendiente conmigo y me quieren me han agarrado muchísimo cariño y yo de verdad que a pesar de que yo como les digo no las conozco pero que no agradece que la quieran y se los digo como una amiga como se lo digo a mi amiga se lo digo a mi hermana se lo digo a la persona que quiero se los digo a ustedes vivan chicas yo a veces de verdad me siento tan mal de del reflujo ya me hicieron estudios y todo yo pienso que a veces mucho estrés que tengo después de que yo tuve ansiedad yo trato de ver la vida tan bonita y todo le digo que yo siempre he sido positiva pero la vida no es color de rosa tengo problemas o a veces quizás yo no siento que los tenga pero mi cuerpo si los resiente y hay días de verdad que me siento tan mal que si ustedes supieran cómo me siento pero yo digo mañana me voy a sentir mejor y de verdad no gasten sus energías no gasten sus días su vida en algo que no vale la pena de verdad te lo digo te lo digo con el corazón hasta me voy a acercar a ti de verdad te lo digo como amiga como como una persona que te quiere escúchame y si te amargas tu existencia trata de ser feliz lo que más quiero que por lo que más puedas del tiempo vamos a tener problemas sí y agárrate tu problema llóralo y todo pero después saquen sécate tus lágrimas y sigue adelante agradece todos los días de verdad que como hoy les puse el vídeo bien temprano y yo dije este hasta les puse ahí en el párrafo me siento agradecida con dios por todas sus bendiciones y de verdad que me siento agradecida con dios por cosas pequeñas pero cosas grandes chicas que tú le pides a dios y dios te las concede y más que nada la salud chicas lo más preciado del mundo es la salud lo que yo agradezco de verdad una sopa un café un agüita que me tome un ratito que me pase bien con mi familia no se amarguen mis amores ni tengan rencores porque eso no te lleva a nada bueno cambia tu mentalidad de verdad y yo de verdad se los juro yo nunca he sido rencorosa no tengo esa cosa de que tenga el rencor mi hermana se ríe porque dice que yo el rencor se lo di a los perros yo de verdad yo no tengo ni a nada de eso de rencor ni nada yo quizás me acongojo mucho o ya la gente que padecemos de ansiedad chica nuestros nervios como que ya no se quedan igual de verdad ya uno tiene que siempre tratar de llevarse la vida bien relajada porque con tantito ya tu cuerpo como que resiente porque acuérdense que la ansiedad y la depresión son de nuestro sistema nervioso del que nos dan así que de verdad se los digo cuidémonos porque anoche estaba hablando con mi prima que la adoro en México mi prima odi que yo viví con ella ya con mi tía yo creo que no les he contado creo que yo viví en Acapulco con mi tía muchos años este cuando era joven ahí me fui a trabajar Acapulco y viví con ella y mi prima de verdad estábamos hablando anoche y ella me está diciendo tanta gente Silvia que con cáncer y todo y este hablando con ella y digo yo de verdad chicas de verdad porque es una enfermedad que nos está matando niños grandes lo que sea o sea es una enfermedad que uno le tiene que poner cuidado y decir señor voy a gozarla porque yo no sé cuando me toque así que gócenla mis amores no es un mal consejo que les doy de verdad porque gocen sus días no se los amarguen porque no nunca sabe de verdad así que vamos a echarle ganas no se me pongan a estar peleando por tonterías ni envidiando aquel ni deseando de amar desearles bien a tu prójimo y sigue adelante mamacita este chicos que me ven muchachitas jóvenes o este cuarentonas como yo vean la vida bonita mis amores porque en serio que está bien canijo bien dura la vida o sea no nos amarguemos no nos deslastemos todos tenemos problemas pero hay que dejarle ganas ustedes saben que siempre dirán esta vieja loca me dice cosas pero se los digo por el bien porque esa es la realidad chicas o sea no nada más crean que les hablo se los digo porque es la realidad a veces yo conozco mucha gente a mi alrededor que de verdad se amargan su existencia que yo por eso mejor aquí me voy a estar sola en mi casa porque a mí me da tristeza cuando siento cuando veo ese tipo de gente que están peleando con las personas y amargándose por cosas que realmente no valen la pena mientras que aquel está batallando con una enfermedad tan bárbara y quisiera de corazón seguir desde aquí en este mundo dando vida voy a ver a mi hermana creo en un ratito porque le dije que si quería comprar ropa para para melvin tengo un cupón de américa amigo me dieron dos y ya cristian solo uno le dije si quiere para llevarla yo regalar el cupón creo que la web le voy a dar esta esta vela de una vez si mis chicas hermosas este pues rollo y rollo que crean pero porque las quiero porque las aprecio y porque yo valoro porque yo sé que ustedes pierden su tiempo en estarme viendo ustedes este son parte de mí de todas maneras o sea son parte de mí imagínense tengo como 20 mil personas o más de 20 mil personas fieles a mí que me agarran cariño y que toman mis consejos y me dicen que me quieren como una amiga pues como una amiga te lo digo hoy trata de cambiar tu mentalidad trata de ver todo más bonito si tienes problemas es entendible todos tenemos problemas de verdad que yo no sabe muchas veces no les digo los problemas que tengo pero hay veces que hoy siento como que también pero después miren diosito me recompensa y digo yo es que es la vida la vida es así mira altas y bajas pero tienes que ponerle siempre buena cara a lo que a lo que venga y este mientras que dios no nos mande una enfermedad tan grande aún así sino la manda padre eterno a tratar de pues verle la manera de todas maneras tenemos que luchar no tenemos que rendir o sea está bien duro chicas pero hay que echarle ganas esto lo voy a hacer porque yo creo que hasta mañana voy a empezar a decorar o hasta el fin de semana no sé mis chicas pero tengo muchas ganas ahorita nada más que les digo que mi hermana quiere que la acompaña a comprar hoy descansó la pobre hoy este hoy es martes y descansó y le voy a llamar a ver si quiere pobrecita porque este luego anda cansada también la pobre trabaja y todo pero déjenme mover así es mis amores bellos déjenme voy a acabar aquí pero si no lo voy a cortar porque luego grabo y lo corto digo no 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 mejor no este no se los pongo pero esta parte de que les dije si la voy a poner porque de verdad como les digo me ha tocado de ver ahorita mucha gente últimamente que está pasando por esa enfermedad y se los juro que hay personas con las que hablado que tienen esa enfermedad y me dan unas cachetadas y inclusive yo que soy positiva me dan unas cachetadas de alegría y de positivismo que digo no y yo por qué me voy a quejar no 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 hay que seguirle echando las ganas hay que seguirle dando lo mejor de nosotros mismos a la vida y a todos déjenme voy a acabar mis amores lindos y ahorita los veo ojalá que vayamos con mi hermana les voy a amar para que vayamos y les grabemos allá para que nos ríamos un poquito de la vida así es la vida de caprichosa a veces negra y a veces color rosa es cierto a veces la vida está negra negra pero de repente se pone color rosa así es la vida y déjenme la voy a poner para que vayan y pongan esta canción ok se los voy a dejar aquí que no quieren nada más de mí así es la vida con Rayleigh y Joan Sebastián así es la vida así es la vida de caprichosa a veces negra a veces color rosa así es la vida jajarandosa te quita te pone te sube te baja y a veces te lo da así es la vida mis amores a veces te quita te pone a veces todo te lo da y de repente está bien de repente está mal pero al final es la vida y hay que gozarla hay que gozarla pues ahorita las veo porque ya me tardé en el mitote ya me tardé ya me chispé dice mi hermana ya estuve chispadita voy a llevar a guardar mis flowers mis flowers para ponerlas esta temporada tan bonitas y hasta las enredé de maría ay de veras que me caigo mal hago mis babosadas ahorita las veo mis chicas voy a dejar todo a la mitad estaba probándome la ropa pero este voy a llevar a los niños a este a comer tienen hambre ya y no tenemos agua les platiqué que no tengo agua así que deje toda la ropa regada vean está todo regado todo el tiradero de cosas me esté nada más me provee dos piezas pero ya tengo que ir a llevar más al baño velito voy a llevar a velito al baño y ahorita regreso a seguir con el vídeo porque éste no ya no me da tiempo le voy a dar a mi hermana no le he llamado para ver si va a querer ir este conmigo a la tienda o no así que ahorita las veo mis reinas hermosas allá cuando estemos comiendo esto yo quería ir a comer a lily kai pero que quieren ir a mcdonald's ustedes creen dios mío pues de modo lo que ellos quieran comer ahorita las veo yo quería ir a lily kai que es uno de mis restaurantes favoritos pero ellos me trajeron a mcdonald's así que vamos a comer comida de estas chicas porque estaban de antojo mis chicos y como ya mañana regresa danielita a la escuela lo que hice con placer provechito a las que estén comiendo y me pedí una ensaladita y una hamburguesita chiquita agüita y ella está cristian y la comida de daniel es un happy meal así que provecho mis amores vine con los chiquillos pero ya se quieren ir pero voy a regresar aquí a big love para grabarles tienen mucha decoración bonita de otoño pero ellos tienen unos colores diferentes que no los había visto en la ciudad tienen mucho el color vino vean tienen mucho color vino bien bonito así que voy a regresar a ver si regreso mañana o pasado para hacerles un videito completo pero les voy a dar tantito una miradita porque ya se quieren ir agarraron sus cosas porque vinieron a agarrar para la escuela cristian nos paba algo para el colegio y ya se quiere ir pero déjenme les muestro tantito ok vean tiene mucho color vino ellos tienen esta corona cositas muy diferentes que yo no vi ni en kirkland ni tampoco en homewood esta corona bien sencillita bonita a ver esta ustedes mismos también la pueden hacer con un aro a lo mejor yo hago algo similar a esto y miren las calabazas en color vino que preciosas están y también tienen estos para la mesa que dice welcome miren con este color vino precioso yo tengo mis flores color vino tengo también una calabaza de hace años pero muchísimos años que ya está bien vieja la tengo color vino a ver si les doy una idea también para decorar en color vino con cosas que ya tengo y miren esta calabaza yo no la vi esta calabaza en ninguna otra tienda más que en esta y miren ahí este sign que dice hello pumpkin color vino aquí predomina el color vino tienen estos para rellenar como para que los pongas en cajitas ay no les estoy diciendo los precios esto cuesta 14 con este que mi amor ya pagaron ok vean estas chicas voy a ir a este a la casa y luego yo voy a regresar otro día para grabarles más detalladamente pero tienen mucho vino aquí este arreglito vean qué bonito sencillito esto también se lo pueden hacer con algún alguna cosita que tengan ahí miren esto les digo que aquí predomina el color vino bien bonito todo estas también esas calabazas vean aquí otro color vino déjenme saber en los comentarios si quieren que regrese y les grabe aquí que hay bien a detalle porque ya me tengo que ir mis hijos no les gusta que grave y me traen mirándome nada más vean pues las hoy no miren qué precioso cuánto cuesta este para comprarme los cinco dólares este es para hacerles unas ideas en color vino así que luego regreso y les hago un tour completito mis chicas y chicos ya terminé de hacer mi vídeo ya este tengo todo toda la ropa ya me la probé déjenme ponerle un palito a esto este mi hermana no llegó yo creo que mañana después de que dejemos a los niños en la escuela le voy a decir que venga para que ella se haga sus este las tomas que que le corresponden pero qué creen voy a salir voy a dejar el tiradero así como está vean esta es la vida real el tiradero tengo dejé todo aquí tirado toda la ropa sin acomodar allá está mi brasil todo tirado los zapatos pero voy a ir ahorita rápido pero todavía está temprano es la una apenas este voy a ir a cambiar unos zapatos de danielito que le compré pero no le quedaron lo bueno que le dije que se los probó según voy a ir a regresarlos por un tamaño más grande y este mañana le seguimos grabando de que ya estoy aquí en la casa chicas disfruten me disfruten me yo creo que los vídeos se los voy a poner en dos les pongo una parte y la segunda parte a la hora déjenme saber si así les gusta porque como grabó mucho y lo que pasaba antes es que lo cortaba ya no lo ponía y ya no se los ponía en él en este en el canal y es lo que estaba haciendo que lo lo tiraba a la basura lo que ya grababa pero veo que ustedes les gusta así así que todo lo que grabe lo voy a dividir en dos vídeos y ya sirve que ustedes tienen videíto para para disfrutar voy a ponerme mis guarachitos y voy a dar mi bote de agua aquí tengo mi botella para llenarla de agua porque hoy está calientito me voy a llevar mi trajecito que traía me provee toda la ropa bien bonita que está toda la ropa mis chicas espero que que les guste mucho el este el videíto este déjenme ponerme los zapatos y ahorita regresando yo nada más voy a ir a eso aquí déjenme las pongo ahí yo nada más voy a ir a eso a este ahí ni me ven chicas perdónenme voy a ir nada más a regresar los puros zapatos los puros zapatos los voy a ir a cambiar no regresar a cambiar y me regreso rápido para ponerme a limpiar un poco la casa y este tengo comida como no iba a haber agua hoy de por si nos habían avisado este yo hice comida ayer así que nada más a lo mejor pongan nomás un poquito de arroz y para mí al ratito me haga un este un pollo asadito porque como yo les hago comida a ellos y a mí diferente porque yo no como pues cualquier cosa y este ahorita voy para allá allá les muestro un poco en la tienda como como han de huir a la outlet hay este hay le compré los zapatos a daniel en la nike y ahí se los voy a regresar y le voy a agarrar otro otro par así que vámonos chicas antes que se nos haga tarde ahí les enseño las piernas flacas que tengo y quiero al gimnasio hoy a las cinco y media hay una clase de como kickboxing quiero ir a tomar esta clase pero estoy bien ocupada pero por lo menos me grabé si así me va bien dos blogs y me grabé dos vídeos fueron cuatro y apenas la mañana es joven apenas la una de la tarde por eso les digo cuando me pongo lista me pongo lista y también ustedes si hacen vídeos mis reinas cuando tengan ganas y se me sentía rey adivina energética a darle con todo échate tres cuatro cinco vídeos lo que te dé el día y ya después a pura editar porque a veces uno no siempre tiene ganas de grabar chicas o sea es la realidad a veces que puede tener las ganas no tienes el tiempo así que cuando tienes tiempo y las ganas échale échale con todo porque después ya no hay tiempo y vámonos amores míos vámonos voy a llenar este mi bote con agua mi esposo tiene aguas de botella de que nos fuimos al lago y todos los chiquillos se están tomando todas esas aguas padre santo me la voy a poner aquí de una vez para que no la desperdicien mi esposo puso su hielera acá adentro le bajan y no la pongas porque los chamacos se van a tomar esas aguas y no se las toman las dejan nomás ahí y bien dicho y hecho así que vamos chicas me vine con mi sister a la gap anda comprando este cosas para juanito di hola pues hola chicas saluditos aquí anda dice que le digo que saque su cara para grabar ya que siempre está preparada y no la quiere sacar ahora saca tu cámara para que grabes chicas le vengo platicando a mi sister que hace mucho allá en aquel lado había una tienda que era la 9 west de zapatos la quitaron hace mucho que no venía creo que de diciembre no venía ya estamos en agosto en diciembre yo creo hasta ahorita pero ya voy bien surtida vean le llevé dos pares de zapatos a danielito y perdón con las todas estoy sacando los gases y me agarré también una blusita para ejercicio porque le digo a mi sister que ya volví al ejercicio yo ya la voy a dejar aquí a mi sister porque ya tengo que irme a mi casa y me encontré un novio vean a ver el vídeo de mi sister para que vean encontré un novio y miré también un muchacho bien sabroso un chico sabroso pequé pequé con mi pupila me puse pecadora mi sister me hace pecar acá hasta la pila de para que vean chicas como me tiene de loca romeo o sea el nivel que ese hombre tiene en mí me tiene loca yo me tenía que meter en el freeway pero vengo tan concentrada escuchando esa canción de este de mala cuando estuvo en premios juventud chicas que me pasé me vine derecho yo no sé que venía pensando así que me me vine para acá por otra calle que yo no sé para dónde iba ahora darme la vuelta chicas aquí dios mío padre no tuve que venir hasta acá adentro a darme la vuelta porque el amor de romeo miren lo que hace por estar enamorada ya se fue mi hermana ya voy ahora sí para este para la casa pero